En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, ten compasión de mí señor hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela que viene detrás gritando. Él les contestó, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor ayúdame. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, tienes razón señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor En no pocas ocasiones, queridos hermanos, elegimos mal y entendemos mal nuestra relación con los hijos. No solo basta con darles de comer, cubrir sus necesidades, que muchas veces no lo son, educarlos. También hay que estar presente en cada uno de los acontecimientos importantes de la vida de vuestros hijos. Educar significa estar presente, encaminar, desarrollar las facultades intelectuales y morales por medio de normas que ayuden al crecimiento. Se necesitan establecer límites adecuados y oportunos para que nuestros hijos no se conviertan en pequeños dictadores. Y es así. Un no a tiempo supone un aprendizaje para levantarse ante los fracasos futuros. Sin embargo, ante todo, educar es creer a quien se educa, en sus esfuerzos, en su capacidad de superación. A veces incluso he oído que muchos padres recurren al chantaje emocional para que sus hijos le obedezcan y otras veces los dejen abandonados y los dejan abandonados a su suerte, creyendo que estarán presentes y apoyando cuando caigan. Sin embargo, hay ocasiones que atendemos mejor a nuestras mascotas que a nuestros hijos. De ahí la reprimenda de Jesús a la mujer cananea. Es cierto que a veces los hijos se niegan a aceptar el cariño y el sacrificio de sus padres cuando crecen. La vergüenza que crece en ellos, por depender de sus padres, se convierte en un estado de rechazo, queridos hermanos, y de inadversión, donde crece la rebeldía. Pero no por ello debemos de perder la esperanza, o debéis de perder la esperanza y la fe. Solo son estas etapas de crisis por las que hay que pasar para encontrarnos nuevamente en un estado de serenidad y armonía. Por tanto, pidamos por todas las familias cristianas, por tu familia cristiana, por ti que estás escuchando esta reflexión, por tus hijos, por tus hermanos, por todos tus familiares, para que sigan siendo forjadores de valores para nuestros jóvenes, para los niños, para que encuentren al Dios de la vida y su esperanza no decaiga. ¡Feliz día! ¡Feliz día!